Bueno, la recesión de parrilleros en las motos en la ciudad ha generado pues diferentes reacciones. Aquí en City Noticias realizamos un análisis con los expertos y con las opiniones de los ciudadanos. Ventajas y desventajas. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Motociclistas, conductores y peatones tienen diversas posiciones sobre la prohibición del parrillero. Hablamos con expertos y la medida no reduciría los índices de inseguridad. En Bogotá se mantienen las medidas que restringen la circulación de motociclistas en la ciudad. Analizamos los pros y contras. Los pros que ayudan a reducir la inseguridad y el contra es el transporte de las personas que tienen motos y tienen que llegar a un familiar o algo. Que no tiene pros, hay muchas personas como nosotros que uno tienen que trabajar en la moto, dos tienen que recoger a familiares y todo después en esos días. Pues es una medida buena también por la seguridad de los colombianos. Las reacciones de los motociclistas, peatones y conductores son diversas. Estoy de acuerdo un poco con el tema del parrillero a ciertas horas. Cuando uno va en el carro le toca a uno estar mirando, sí, a los de las motos que pronto no rompan el vidrio para sacar algo y bueno. Para los expertos, la medida no permitiría reducir los índices de inseguridad. Frente a este tipo de normativa no se evidencia actualmente algún tipo de mejoría o beneficio, ya que la misma ya había sido utilizada y los índices de reducción del delito no son los mejores. Si a esas horas específicas se prohíbe o hay mayor acción de la policía en unos puntos específicos, pues simplemente las estructuras de crimen organizado se van a cambiar de localidades, pero van a seguir actuando. Para la ciudadanía, el delincuente puede movilizarse por cualquier medio, no solo en moto. No es algo que ayude de mucho porque pues igual ya sea en bicicleta, ya sea en carro, va a ser como la misma situación. Las cifras retratan que el 15% de los delincuentes roba en motocicleta y únicamente el 6% lleva parrillero.